Acapulco Es una campaña que se está llevando a cabo en coordinación con el CPTM para el relanzamiento de Acapulco Es una campaña de orgullo local, de las ganas que le echan todos los acapulqueños Hacen un esfuerzo día con día para que Acapulco siga brillando ¿Quién no tiene una historia maravillosa de Acapulco? Yo creo que todos tienen una historia que contar de Acapulco, desde su juventud, su niñez Todos nuestros turistas son repetitivos, vienen y siguen viniendo, sus hijos, diferentes generaciones Y en este esfuerzo que se está haciendo en conjunto con Sectur, con el gobierno estatal Y ustedes también, aquí con el Fideicomiso Cuéntanos de los nuevos proyectos, ¿qué se piensa hacer? Bueno, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de los tres niveles de gobierno Se va a inaugurar un macrotúnel que va a unir la zona dorada con la zona diamante Para llegar en tan solo 5 minutos y evitar el congestionamiento que a veces se hacía en temporadas altas También tenemos la tirolesa, que es un nuevo atractivo de Acapulco Tiene 1.8 kilómetros de longitud y van a agarrar una velocidad de 120 kilómetros por hora Es la más larga del mundo sobre el mar También tenemos el nuevo aeropuerto que se inaugura el año que entra Para el 2018 ya estará terminada la reconstrucción que se está haciendo de la nueva terminal Igualmente tenemos nuevas inversiones que vienen, nuevos hoteles Acapulco realmente está en el ánimo de los inversionistas Y eso nos da mucho gusto por la confianza que ellos tienen en el destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!